Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a contar el cuento del gusanito. ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, codito! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, ambrito! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! Cuando llegó a la cabeza, el gusano bajó por el ascenso y tocó el timbre de la señora lengua. ¡Dindon! 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 Y se escondió detrás de una oreja. La señora lengua abrió la puerta, miró para arriba, miró para abajo, miró para un lado, miró para el otro. Y como no vio a nadie, cerró su puerta. El señor gusano salió de su escondite y dijo, ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Voy a volver a tocar el timbre de nuevo. ¡Dindon! 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 Y se escondió detrás de la otra oreja. La señora lengua volvió a abrir su puerta y miró para arriba, miró para abajo, miró para un lado, miró para el otro. Y como no vio a nadie, cerró su puerta. El señor gusano salió de su escondite y dijo, ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Voy a volver a tocar el timbre de nuevo. ¡Dindon! 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 Y se escondió corriendo detrás de la espalda. La señora lengua ya se empezaba a enfadar un poco. Y abrió la puerta, miró para arriba, miró para abajo, miró para un lado, miró para el otro. Y como no vio a nadie, cerró la puerta enfadada. El señor gusano volvió a salir de su escondite cantando, ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Voy a volver a tocar el timbre de nuevo. ¡Dindon! 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 Y se escondió debajo del culete. La señora lengua abrió la puerta ya muy, pero que muy enfadada. Miro para arriba, miro para abajo, miro para un lado, miro para el otro. Y como no vio a nadie, cerró la puerta enfadadísima. Y el señor gusano salió de su escondite y cantó, ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Voy a volver a tocar el timbre de la señora lengua. ¡Dindon! 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 Y cuando estaba tocando, la señora lengua abrió la puerta. Y el señor gusano se quedó con la boca abierta. Y la señora lengua enfadada le dijo, El señor gusano bajó la cabeza y le dijo, señora lengua, no pensaba que te habías enfadado. Hombre, señor gusano, pues me has hecho abrir un montón de veces la puerta y ya me estoy cansando. Bueno, solo quería jugar contigo. Bueno, vale, te perdono, pero todavía no me hagas enfadar tanto. Se dieron un besito. La señora lengua cerró su puerta y el señor gusano subió por el ascenso. Cuando llegó hasta la cabeza, bajó cantando. Adiós, sombrito. Adiós, codito. Y cuando llegó a la mano, ¿sabéis qué hizo? Se echó a dormir.